¿Qué tal amigos? Bienvenidos al PuroBlog número 3. Bueno, espero que estéis todos muy bien después de las vacaciones de Semana Santa. Hoy en el PuroBlog vamos a reseñar un cigarro de la marca Underground. Del fabricante más grande de Nicaragua, que es Drew Estate. Y es una marca Underground con unos principios, una historia un poco curiosa. Todos conocéis la marca Liga Privada, el buque insignia de Drew Estate. Y una marca ultra premium y realmente una marca increíble. Pues bien, Underground en su traducción vendría a ser algo así como Bajo la Corona. La Corona, la cima, es Liga Privada y justo debajo está Underground. El principio de esta marca fue curioso. Realmente, pues bueno, es una historia interesante. Los torcedores de la fábrica Drew Estate producen las marcas ultra premium en un apartado de la fábrica enorme. Porque la fábrica tiene muchísimos trabajadores y es impresionante su salón de torcido. Pues bien, las marcas ultra premium las producen en una sala aparte. Y en esta sala los torcedores tenían la costumbre de fumar puros de Liga Privada. De manera, digamos, demasiado invasiva para la producción de esta marca. Y bueno, les pegaron el toque, como se dice, ¿no? Y ellos decidieron crear su propia liga. Una liga que pudiera rellenar, digamos, de sabor esos ratos torciendo cigarros. Y con ese recuerdo a esa marca tan emblemática como Liga Privada. Crearon su propia liga. Y con tabacos, digamos, algo más cercanos o algo más factibles para poderlos fumar en el día a día. Y así, amigos míos, es como nació la marca Undercrown. Una marca producida, creada, un poco por los torcedores de la propia fábrica Drew Estate. Hay algo en lo que este fabricante se mueve como pez en el agua. Y es la capacidad desde hace muchos años de hacer ligas increíbles con base de tabaco nicaragüense. También a veces hondureño. Y luego con tabacos que entiendo yo que le dan a sus, digamos, a las fumadas de sus puros un equilibrio extraordinario. Y mucho sabor. Que son los tabacos de Estados Unidos. Del Valle de Connecticut. También Pensilvania. Lancaster. En definitiva, tabacos no habituales. Que no de manera habitual encontramos en las ligas de los tabacos centroamericanos. Y allí Drew Estate generalmente marca la diferencia. Y sin más me enciendo, el cigarro del día, que aquí os lo presento. Una auténtica maravilla de presentación. Mirad. Este Undercrown décimo aniversario. Es una pasada. Cómo han trabajado en su imagen. Ya no sólo en las características del producto, su liga. Sino que esta presentación con esta cinta que obviamente se saca para poder fumar el cigarro. Pero es realmente muy bonito. Le da una presentación de golosina. Como nos gusta a los fumadores de puros. Realmente impecable. Un aspecto impecable. Sabor y sabor. Entenderme cuando os digo, a los que estáis ya acostumbrados a fumar tabacos nicaragüenses. Que este es un nicaragüense que te llena la boca de sabor. De esos tostados tan marcados. Pero en una fortaleza media que en ningún momento es invasiva. Es un tabaco que te puede parecer que la tiene, que tiene ahí esa fortaleza. Pero no. Realmente es un tabaco que no tiene una carga de nicotina tan potente. Y realmente, como os digo, encuentras esas características marcadas nicaragüenses. Pero con algo más. Con mucho más. Y ese mucho más, bueno, Dure State dice que puedes encontrar hasta notas de chocolate caliente mexicano. Bueno, yo en eso ya sabéis que no me manejo tan bien. Pero sí que os podría decir que a lo habitual de Nicaragua. Los terrosos, los dulces, los cacaos. Sí que tiene una marcada, digamos, sensación esa. De chocolate con un punto, digamos, de cacao alto. Y es posible que ellos tengan razón. Y yo creo que esta liga realmente refrenda lo que Dure State ya viene haciendo desde bastantes años. Como os decía. El mezclar tabacos de Nicaragua con otras procedencias. Y ellos un poco, los propietarios, Jonathan Drew, norteamericano él. Pues siempre ha utilizado tabacos de su tierra. Y además se ha encargado de buscar de manera, digamos, constante. Esas granjas que ellos le llaman. Esas plantaciones de tabaco que den el mejor tabaco del Valle de Connecticut. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la liga de este tabaco. Uno de los tabacos seguramente mejores para ligar con un tabaco nicaragüense. Que es el Connecticut Broadleaf. La hoja ancha que ellos le llaman. Nada que ver con los Connecticut Claritos. Que hemos visto en cigarros más, digamos, muy populares. No, aquí hablamos de hojas maduras. De hojas oscuras. Que realmente le dan a los tabacos mucha profundidad de sabor. Y esto es lo que tiene este tabaco. Una capa maravillosa. Como la veis aquí. Una capa negro San Andrés. Otro tabaco que combina de maravilla con el tabaco nicaragüense. Y bueno, y esta combinación de tabacos de tripa. De Nicaragua. Y este capote Broadleaf. Este capote Connecticut. Que realmente yo creo que es esa guinda seguramente. Ese secreto que Drew Stake tiene en muchas de sus ligas. Que le dan a sus tabacos mucha profundidad. Y por eso tienen tanta popularidad. Realmente como os digo, un tabacazo. Os cuento. Este ha sido el cigarro del año. Según Cigar Journal. Este toro. El formato toro que yo me estoy fumando. Es un 6x52. Cigar Journal. Bueno, pues le dio el del galardón al cigarro del año de Nicaragua. Y realmente yo creo que muy merecido. Seguro que se lo merecen muchos tabacos. Pero este, en este caso yo creo que es más que merecido. Por además una trayectoria desde hace bastantes años. Que lleva Drew Stake con sus marcas premium. Que realmente yo creo que es para poner en valor. Como os decía, este es el formato toro. Un 6x52. Pero también podéis encontrar en los estancos. Pues por ejemplo, un robusto generoso. Un robusto que es un formato 5x54. O una doble corona. Ya nos vamos a prácticamente 7 pulgadas de tabaco. Realmente espectacular. Una fumada ya de prácticamente 2 horas. Y también creo que han lanzado Drew Stake una corona. Un formato más fino. Un formato más corto que la corona doble. Un formato seguramente para los fans. Para los fans de ese sabor más potente. Realmente una gama muy equilibrada. Y bueno, unas cajas que como veis son realmente espectaculares. Unas cajas con una imagen de producto. Un poco es como que el listón ya se está poniendo en el mundo de los cigarros. El listón se está poniendo muy alto. O sea, hay una evolución en ligas en los últimos años. En presentación, en packaging. Que ha subido mucho el nivel. A veces hablamos sobre los precios de los tabacos. Pero es que el trabajo que están haciendo las buenas fábricas de puros. Es realmente brutal. O sea, estamos hablando de ya de elevar al máximo el disfrute de un cigarro. Y que generalmente, como os digo, las fábricas conocidas. Te vas a encender un cigarro. Y luego te vas a encender otro. Y te van a saber igual. Estamos hablando de una calidad y un estándar muy alto. No tan solo True State. Cualquier buen fabricante de República Dominicana. De México, de Nicaragua, de Honduras. En fin. De los países productores de Centroamérica. Que trabajan con un nivel de calidad brutal. Espectacular. Y lo que te hacen es, sobre todo, disfrutar el tabaco de manera tremenda. Y permitirme lanzar en este vídeo un saludo, un abrazo a Pedro Gómez. El embajador de True State para sus marcas de cigarros. Y, en especial, una persona que lleva haciendo un trabajo de difusión, de conocimiento de la marca Undercrown. Que yo creo que hay que ponerle parte importante del mérito de esta marca. Obviamente, hoy en día se trabaja en equipo. Pero hay personas que marcan la diferencia. Y Pedro Gómez, yo creo que es una de ellas. Realmente emocionante cuando en la Feria Intertabac recibía una persona sencilla. Una persona criada en Estelí, aunque ahora vive en Estados Unidos, en Miami. Pues bien, cuando recibía el premio de Cigar Journal, realmente hablaba desde la emoción. Desde el tremendo honor que representa para la gente de Nicaragua, la gente de Estelí, gente humilde. Por recibir estos premios, que son premio a un trabajo muy bien hecho. Y bueno, también os digo, buen amigo es. Y desde aquí le mando un fuertísimo abrazo. Bien hecho, Pedro. ¿Y cuál es la combinación perfecta para este Undercrown décimo aniversario? Yo hoy me he animado con un café irlandés. Pero bueno, Mad in Spain. Con un, combinado digamos, con un whisky Valentine's 12 años. Que a mí me está sentando de maravilla. Pero vamos a ver qué opinan algunos de nuestros amigos. Damos paso primero a Juan. Hola, Ernest. Muchas gracias por invitarme a participar. Pues mi maridaje ideal para el Undercrown. Contando que es un tabaco muy polifacético. Que le suele encajar casi todo bien. Yo me voy a decantar por este brandy de aquí de la tierra. Un brandy muy fresco, con notas de vainilla, muy fino y barato. Una gran opción. Y luego tendríamos Santa Teresa. Que con esas notas a nuez, a vainilla. También iría muy bien con nuestro tabaco. Y luego como maridaje premium. Me decantaría por el Ximénez Espinola. Que con esas notas de Pedro Ximénez pacificado. Esas notas dulces. Van a acompañar nuestro tabaco de 10. Y luego recordar que con un café. Con un carajillo de bailis. También vais a tener un gran maridaje. Espero que lo hagáis. Y nos comentéis que os ha parecido. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias Juan. Un gran maridaje sin duda. Y ahora damos paso a Pepe Parras Life. Que nos recomienda una combinación. Que a mí me llama la atención. Porque no he probado. Os tengo de reconocer este brandy. Se refiere él al brandy onubense Luis Felipe. Tiene muy buena pinta la verdad. Me lo apunto. Y queda anotado. Y que me decís de lo que nos propone nuestro amigo de Medilla Cigars. Un whisky japonés. Yama Zaki. 12 años. Yo hace tiempo tuve la oportunidad de probar alguno de estos whisky nipones. Y la verdad que todos ellos son espectaculares. Seguro también que es una gran combinación. Y por último Mordrópolis nos recomienda otro whisky. En este caso un whisky escocés. Un Glen Scotia. Realmente hoy han ganado los whiskys por goleada. Y me da un poco que pensar. Sobre todo en la cantidad de opciones que tenemos cada vez que nos vamos a encender un gran cigarro. Eso es una gran ventaja ¿no os parece? ¿Y vosotros qué opináis? A mí me gustaría saberlo. Ya os emplazo para que me digáis con qué combinaríais el siguiente cigarro. Del cual hablaremos en este puro blog. Es este. Un cigarro de la marca Darío. Darío el tabaquito 4 valles. Este es el robusto grande. Pero también tenemos el maravillas. Que es un 4x44. Y también tenemos el coloso. Que es un 5x60. 3 tabacazos. Además con formatos muy diferentes. Para escoger lo que le guste a cada uno. Y como os digo. No dudéis en decirme con qué lo combinaríais. Y nos lo compartís en el Instagram de unpaís para fumárselo. ¡Animaos! Y nada más amigos míos. Espero veros a todos en el siguiente puro blog. Y recordad siempre. Que la vida es bella. Y con un purazo. Muchísimo más. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!